El Madrid viene herido por su archirrival, ya que meses atrás fue aquel polémico clásico donde Messi anotó en el último minuto y mostró su camiseta a todo el Bernabéu. El partido comienza y es de extrañar que CR7 esté como suplente, debido a que necesitaba algo de descanso. Minuto 9, Suárez recibe un balón y remata de Zulda. Reaccionan los blancos por intermedio de Isco, el balón se va afuera. Messi aparece en el tiro libre. ¡Ve a Messi! ¡Fuera! El primer aviso ante... Y luego, recibiendo un pase de Alba. El pase en vertical, Jordi Alba. Ahí estaba en boca de Gómez o Messi. Bale por poco anota. Aleix Vidal, el pase atrás. De primeras, el remate de Gale y las manos... Comienza el segundo tiempo. Isco sirve para Marcelo, quien envía centro y Piqué como cosa rara. ¡Gracias! ¡Gracias!